Música Eso es lo que hace un taxista cuando quieres comida Esto es lo que hace un taxista cuando quieres comida Música Era un noces de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi, un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde hay ningún pasaje Música Es lo que hace un taxista cuando quieres comida Música 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 Bueno, igual yo voy a decirme una canción Música 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 ¡Vámonos! ¡Ya he pasado!